¡Hombre, Patalebre! ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nada, aquí estoy de viernes y estaba editando un rato el vídeo de la semana pasada. ¿Qué? ¿Tienes planes para este fin de semana? Ah, pues sí, no tengo nada que hacer este fin de semana. ¿No? Vale, pues ya los tienes. Nos vamos a dar una vuelta por ahí en moto. Así que en las 4 en la gasolinera nos vemos. Ah, que son las 4 menos 4, ¿te quieres a las 4? Sí, hombre, que te da tiempo. Coge el traje de agua por si acaso y poco más. Uf, pues tengo que darme prisa, ¿eh? Voy a prepararme. Pues ya estoy llegado donde queda con Pataliebre. A ver si tengo suerte y está aquí y no se ha ido ya. ¡Que nos pilla el agua! ¡Qué! Pues nada, ¡estamos! Ahora ya estamos yendo por la nacional, salimos ahora de Togalavega. Tenemos que ir un poco hacia el sur de Burgos. Tenemos que atravesar Burgos y ir hacia el sur. Entonces, pues bueno, os iremos enseñando este camino que es la nacional, creo que 264, camino a Burgos. Esperemos que eso no sea agua y si le es, esquivarlo. Está bien oscuro. El traje de agua siempre en la maleta. Es que estos días que está haciendo este calor, de repente hace bueno. Como cae una lluvia de estas de verano horribles, como vuelve a salir otra vez el sol. Antes al mediodía hacía bueno y ahora pues se ha nublado un poco. Esperemos que yendo más al sur se vaya despejando todo. Pues ya estamos en la nacional 263 kilómetro 127. En la altura de Puente Viesgo. Vamos directos a la nube que pensaba que no íbamos a ir. Es que hace 27 grados y con una humedad aquí del 100%. Si es que parece que estamos en el trópico. Increíble. Está empezando a llover. Si es que con tan primero lo digo, primero pasa. Tenemos que pasar cuanto antes este trozo. Es que estamos justo debajo, eh. Está lloviendo y me mojo. Bueno, no, todavía no, porque si me toca se evapora del calor que tengo. Está lavando con pata liebre que ahora sí que está cayendo bien. Vamos a pararnos a ponernos el traje de agua porque si no nos lo ponemos mañana vamos a tener la ropa mojada. Yo creo que ahí se va a quitar, pero prefiero llegar ahí seco que mojado porque ya se me están mojando los sombritos. Como nos mojemos, luego no se seca, tío. Lo que más respeto nos da cuando llueve son los posibles charcos que se pueden formar en la carretera, como bien habéis visto cuando pasaba el camión. En estos casos lo mejor es detenerte para ver si bajan las precipitaciones y poder circular de una forma mucho más segura. Vamos rumbo al puerto del Escudo. Este es un puerto de montaña de unos 1.011 metros de altitud, situado en el Valle de Luena, al este de la Seaga del Escudo, que limita Cantabria con Castilla y León. Actualmente discurre por ahí en la carretera nacional 623, conocida por sus fuertes rampas en la vertiente cantábrica que pueden llegar hasta el 15%. Pues al final no nos hemos librado de la lluvia. Nos ha tocado mojarnos un poquito. Hemos parado ahí en una estación de bus y hemos estado hoy un rato porque sí que estaba cayendo bien y había ya un poco de charco en la carretera, pero es que lo curioso es que hemos andado dos kilómetros hacia el sur y estaba seca la carretera. Hemos pillado toda la nube de pleno. Y aquí estamos ahora. Acabamos de entrar a Burgos. Pues ya estamos yendo hacia el puerto de Carrales. Cuando estábamos parados en la parada de autobús nos han dicho que aquí también estaba lloviendo. Pues ahora suerte tenemos que no. El traje de agua le seguimos llevando puesto. Ese me parece a mí que no le vamos a quitar hasta pasado Burgos o veamos una buena clara. Este puerto es bastante cortito. Ya has subido del escudo que subamos bastante alto. Claro, muy poco tienes que subir más. Y además es bastante rápido. Es nacional pura y dura hasta Burgos. Mira qué bonito es todo aquí. Para allá vamos para Polientes o Valderredible. Por ahí es por donde hicimos el vídeo la última vez. Que salí solo. Lo dejo por aquí arriba. Yo creo que eso que veis ahí no sé si irá a una cortina de agua. No sé si lo podéis ver bien con la cámara. Yo digo que sí, que ahí está lloviendo. Así que nosotros vamos para allá por esta recta infinita. Yo hablando de la que teníamos a la derecha, pero mira qué oscura tenemos por ahí. Pues aquí estamos por la nacional. Acabamos de dejar atrás la parte que va hacia Urbaneja del Castillo. Y ahora vamos dirección San Felices del Godrom. Está bastante chula esta carretera. Es un poco rápida como toda esta nacional. Pero es como que los riscos y demás están bastante bonitos por aquí. Y aquí adelante hay una iglesia ahí a mano izquierda en un alto que siempre decimos que hay que ir un día y nunca vamos. Siempre nos pasa eso con un montón de cosas. Es que todo no se puede ver en esta vida, ¿verdad? Mira qué impresionante el pico ese que está ahí, ¿eh? Pues arriba del todo, no sé si se puede ver, es donde está la iglesia. San Felices del Godrom. Aquí hay un sitio a mano izquierda que está bien chulo para venirse aquí a comer un día. Para comer teniéndose la comida de casa, como nosotros siempre hacemos, ¿eh? Aquí hay un parque bien grande y encima al lado del río. Mírale, qué chulo para venir aquí a pasar la tarde. Pues un marquito está, su parecito ahí y a la puerta ahí el río para darte un chapuzón de lo que le gusta a Pataliebre. Bueno, pues hemos llegado aquí a Comanera y mira qué día. Hace tiempo aquí en Comanera grabamos un vídeo de su pozo azul. Por aquí le pongo por si acaso queréis verlo. Pues no sé si habrá que pensar en parar a quitarse el traje de agua, porque menudo sol. No sé si esperar aquellas números de final, aunque son blancas, no son oscuras como las que estamos dejando atrás. Así que en un principio vamos a seguir así, pero igual estamos ahí a punto de quitarnos el traje de agua. Aquí estamos subiendo al puerto del Páramo de masas. Yo creo que tiene unos mil metros de altitud, más o menos, y es bastante peculiar porque subes y te cuentas con la nada. Realmente no hay mucho por aquí. Esta parte sí que está un poco más chula, que tienes aquí un poco de curva, pero llegas arriba y es un páramo, como bien indica el nombre. Tres kilómetros vamos a hacer ahora, de recta, en el puerto del Fresno, mil cincuenta metros de altitud. Y aquí tenemos el puerto del Páramo de masas, mil cincuenta metros de altitud. Aquí os presentamos el inicio de los campos de cultivo de Burgos. Nosotros ahora hacia la izquierda, hacia Burgos. Ahí, el río Vierna, que da nombre a este pueblo. Estamos pensando en tomar un café. No sé si tomarle por aquí, porque no nos vamos a mojar, o si meternos más en la lluvia y tomarle más allí. Esa duda tenemos. Vamos a hacer el recado de las partillitas de alergia. Mira qué farmacia más chula. La cosa curiosa de esta farmacia es que vienes de una recta, entras al pueblo y para entrares por aquí tienes que dar la vuelta. para entrar aquí. Bien curiosa. Hoy, queridos amigos y amigas, os voy a presentar el sonido de la lluvia en los árboles. Aquí estamos, con el castillo que espero que os haya puesto ahí unas buenas tomas Ismael. Hemos visto después de la farmacia, nos hemos parado aquí a verlo y esto es lo que hemos podido ver, porque nos han dicho unas señoras que nos hemos cruzado que no se puede ver, que no están los dos. dueños. No sabemos si será de un descendiente de condes o algo así, pero se ve muy bien, está muy bien conservado. Seguimos con el traje de agua puesto. Queríamos parar a tomar un café, pero con las nubes que se ven por allí es imposible. Los tronos encima meten miedo. Sí. Y dicen, no te quites el traje, no vaya sed. Así que nada, continuaremos con el traje y a ver si no se nos moja mucho la cámara. Porque cuando llueve no puedo poner el audio dentro del casco. Así que nada, algo me apañaremos. A ver, ¿qué me vas a enseñar tú? Hoy tenemos la presentación de un nuevo accesorio perroflautico. Aunque bueno, no sé si perroflautico le viene bien, porque es un poco para estar ahí bien presentable. Hoy pensaba que iba a hacer mucho calorón y con el traje de agua y tal, lo típico que te haces una sauna adentro, porque esto al final es plástico y sudas. Qué mejor puedes llevar a mano que colonia de bolsillo, chaval. Cuando hueles mal hace... No lo lees, pero huele genial. Mira, mira. Y lo puedes rellenar cuando quieras. Y encima es de donante de sangre, eso es que eres una buena persona. Es verdad, es que he ido ayer y me lo han dado, por eso se me ocurrió llevarlo en el bolsillo para verlo. Cuando huela mal, que luego no me digáis más, es que hueles fatal. Lo que no sabe este hombre es que en mi estuche de viaje... También llevo una. Dios, cuando llueve él ya ha vuelto, tú. ¿Has visto? Pues nos pilló la lluvia otra vez en mi bar del Cid. Mira como llueve. A ver si podemos bordear la nube esta. Ya estamos entrando en Burgos. Aquí viene el tráfico fluido para todas partes. A ver si es verdad, porque tenemos que atravesarlo de adelante a atrás. Hemos visto que había una circunvalación, pero es que no lo teníamos claro, lo desconocíamos. Nos ha pillado así un poco de imprevisto, entonces lo que vamos a hacer es lo que conocemos. Tirar todo recto y pasar de lado a lado. Mira que chulo que han puesto temporizadores en los semáforos. Mira como nos marca ahí el alcoiris. Vamos a ver si le atravesamos por debajo. Es que por ahí está despejado y por ahí está toda la marabunta de agua. Nosotros vamos todo recto a la derecha. Poco nos hemos mojado para las nubes que estamos viendo y por como nos estamos encontrando todos. Si no se han caído cuatro gotas, pero muy pocas. ¡Guau! ¡Viva el Sprite! A ver si abandonamos la autopista, porque cuando llueve y demás, a mí las autopistas tampoco me convencen mucho. Y se hizo la planicie por décima B, pero esta vez se nota más todavía. ¡Inmenso! Pues ya nos hemos salido por Sagazín y esta es la carretera que nos va a llevar hasta nuestro objetivo del día de hoy. Pasar Burgos al final, pues bueno, ni tan mal, porque hemos cogido ahí la circunvalación, que es la que tendríamos que haber cogido de principio, pero somos un poco gañanes. Y luego ya, pues bien, vamos. Esta carretera es un poco aburrida porque es líneas rectas todo el rato. Aquí ya sí que hay un poco de esplanada y claro, hay que pasarla como sea. Entonces esto yo creo que es casi que lo más pesado del viaje. No sé si serán por aquí unos 30 minutos, me dice para Taliebre, más o menos. Así que nada, a veces hay que hacer estas travesías para llegar al objetivo. Pues ya hemos salido de la nacional y vamos por el camino del Cid a Zamezagalle. Está lloviendo bastante, así que voy a parar aquí a quitarlo de la cámara, eh. Una punta de lluvia. Esta noche ya no te duchas, ¿no? Ya entre la colonia y todo este agua, ¿para qué? Hostias, se ha puesto a llover, pero bien, mira, bien queda el azul así mojado, eh. Hay que inventar motos efecto mojado, tío, la pintura. Nos quedan apenas unos 10 minutos de distancia hasta donde vamos a pasar la noche. Aún así hemos decidido parar a quitar el micrófono de la cámara, ya que tiene un lateral abierto por el que puede entrar agua fácilmente y estropearse. Después de estas lluvias, viene bien meter la cámara en un poco de arroz para quitarle toda la humedad acumulada. Ya está, ya hemos llegado, lo conseguimos, mire lo que voy a tomar. Me ha quitado la publicidad, sí. Ah, es verdad. Bueno, es cerveza, ¿vale? Sí. Es cerveza. Pero no vamos a decir cuál. ¿Qué vas a tener todavía? No sé, pero tengo ya un hambre, solo pienso, este hombre antes me ha dicho unas bravas, no sé qué. Y ahora se lo empiezo en comer, comer y comer. Y patatas y bravas y patatas y bravas y patatas. Hoy, en el trópico de Burgos, os vamos a enseñar cómo está cayendo y todos los señores quejándose porque se quedan sin cosecha. Mira, mira como yo. Y nosotros, como siempre, en Zuecos. Aquí el Ismael se pone a lavar cuando ya se va a comiendo todo. Y no apuestas que están, que... ¿Que te vas ya a la cama o qué? Vamos a lavar los dientes primero, hombre, por favor. Mira que estudioso, con la tabla periódica de los elementos aquí, tío. ¿Cómo puede ser que yo esté aquí para dormir y que no haya salido físico? Para físico el que tengo yo, chaval.